Llamada de atención para el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria en Pucallpa. Un operativo permitió detectar varios sacos de arroz no aptos para el consumo humano en los almacenes de un proveedor de esa entidad estatal. Los detalles a continuación. El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONA, contrató a la empresa Multiservicios R&R para la repartición de los alimentos en Pucallpa. Durante una visita al almacén de alimentos se comprobó la falta de higiene. El arroz se encontraba almacenado en plásticos negros llenos de moho y gorgojos. En tanto, las papillas estaban expuestas a la intemperie, lo que acelera su deterioro. Frente a esta situación, la Fiscalía de Prevención del Delito ordenó que se inmovilice estos alimentos que iban a ser repartidos en los lugares de extrema pobreza. En las condiciones óptimas, por decir, no debe estar el producto, como ustedes están verificando, en el suelo, el personal tiene que estar con guantes, un sitio limpio, cerrado, pulcro. ¿Por qué? Porque toda manipulación tiene que ser así. Entonces, en ese aspecto nosotros estamos exhortando al señor. Yo pienso que también aquí vamos a tener que exhortar a PRONA, porque PRONA también en todo caso debería verificar esto de que el producto salga o fraccionado, o que sea en su almacén, o de repente que ellos señalen en qué sitio y PRONA supervise que se haga en las condiciones óptimas. Las tres toneladas y media de arroz en mal estado serán decomisados porque atentan contra la salud. Lamentablemente nos encontramos en un almacén donde el transportista que ha hecho un contrato con nosotros ha copiado en un lugar que no es el adecuado y en condiciones tampoco adecuadas. Nosotros estamos levantando el acta y lo vamos a proceder de acuerdo a los dispositivos internos que manejamos nosotros. Está humedecido, por eso estamos llamando a SENASA para que verifique y determine por qué está ese arroz. No ha salido así de los almacenes de PRONA. La segunda vez que lo encontramos en esas condiciones y creo que esta vez ya vamos a tomar acciones legales pertinentes.